Lluvias torrenciales inundan las calles de Puebla. Además, los encharcamientos provocaron que automóviles se quedaran varados, así como peatones que iban por las zonas. Por ejemplo, la calle 14 Oriente quedó bajo el agua, cerca de Casa Aguayo, según reportes de los vecinos del lugar. También en la colonia 10 de mayo se registró la acumulación de agua, impidiendo el cruce de los peatones que fueron auxiliados por la policía. En los ríos, el alce seca sufrió igualmente por las lluvias, llegando este a su tope y provocando inundaciones en lomas de San Miguel. Finalmente, se registraron varias caídas de árboles, otra vez, siendo nueve los troncos afectados por el aguacero de este martes.